Todas las tiendas, todos los comercios, está todo cerrado, está el país completamente parado. No hay trenes, no hay autobuses, no hay nada. Este se pone cada vez más interesante. Mirad qué pasotes. Estoy ya llegando abajo y mirad lo que tengo. Holy fucking shit. Bueno, en vista que el tiempo no va a cambiar ni dan ninguna previsión de mejoría, acabo de salir del hotel y me voy a subir la montaña esta. Y que sea lo que Dios quiera. Hay unas nubes negras que flipáis ahí arriba. No sé si se aprecia. Pero bueno, vamos para allá arriba. Son unos mil metros de desnivel positivo y 4,5 kilómetros. Así que nada, intentaré darle caña. Me han dicho unas chicas que estaban bajando ahora que han tardado unas 5 horas. Pero bueno, algo más le bajaremos. Son las... 14.55. Así que nada, vamos para arriba y os voy contando. Bueno, como veis, todo está cerrado por el tema de la huelga. Algunas tiendas están abiertas como esta, pero esto es para el tema de... Pues porque hay turistas y tal. Pero si no, mira, está todo cerrado. Todo el camino, de momento, está lleno de puestos a los lados. Que supuestamente están de forada alta. Cuando suben todos los peregrinos, porque esta es una montaña sagrada. Pues estará petado, me imagino. Se complica esto. Pies empapados para lo que queda de su vida. Vamos para allá. Que pasote... Las cataratas. Está empezando ya a llover fuerte otra vez. Pero nada, seguimos para arriba. No hay dolor, no hay dolor. Que pasote... Las cascadas. Esto se pone cada vez más interesante. Mirad que pasote. Seguimos para arriba. Buah, de verdad que es una locura. Las cascadas que se ven subiendo por aquí. Súper bonito. Una pena que la subida sea todo el rato por el camino este. Porque estaría más chulo si fuera un sendero un poco más natural. Y no tanto tenderete vendiendo aquí historietas. Bueno, seguimos subiendo con 1.400 metros de altura. Y ya nos empieza a comer la niebla. Y ya nos empieza a comer tan arriba. Y ya nos empieza a comer con un asunto. Y ya nos empieza a comer. Vamos a comer para sac间 de caballo. Empiezo a poner peliagudo. ¡Joder! ¡Hostia, ya! Ya va uno cansado, ¿eh? Se hace dura esta parte. ¡Uf! Se hace duro, ¿eh? Esto se hace duro. Estoy pagando el haberme calentado al principio. Vamos exactamente por la mitad, yo creo. Tenemos que subir hasta 2.200. Así que nada, por ello, poco a poco. ¡Seguimos, seguimos! Llegando a los 2.000 metros de altura. ¡Vaya calentada de subida! Parece que no, pero... Es durillo, ¿eh? Es durillo. Porque no para. Todo el rato, así. ¡Pum, pum, pum, pum! Venga, aquí ya ha quedado nada, ¿eh? Ya queda nada. Ochocientos setenta y seis ascendidos. Dos mil cien. De altitud. En teoría, nos quedan... Cien metros. Para llegar arriba del todo. ¡Uf! ¡Nenera calentada! Bueno, reto completado. Una hora y 23 minutos. Es lo que nos ha llevado... Subir hasta aquí arriba. Así que ahora toca lo divertido que es bajar... Por esta mierda de escaleras... Mojadas y súper empinadas. Y ahí arriba está el templo... Que te tienes que quitar los zapatos... Y... ¡Ay! Y menuda gracia. O sea, porque hace fresquete aquí... Y ya ves cómo van. Mejor de todo... Quitarse los zapatos aquí a dos mil doscientos metros... Me cago en la puta, qué frío. ¡Qué fresquete! Una pena que... Que no se vea nada. Porque las vistas desde aquí tienen que ser brutales. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¡Qué emo se baja! Bajando da gusto. La peña baja jolidísima, eh. Aquí suben con bastones... Con chanclas... ¡Ay! O sea, la peña no... Muy preparada no viene. Pero bueno... De hecho, justo en la entrada hay... Cabañas que te dan masajes en los pies y tal. Porque bueno, al final son... Nueve kilómetros en total. Y bueno, si no estás tampoco de andar por la montaña o lo que sea... Pues es durillo. T aparece... Tались de aquí. Tengo... Tu... Tu... Pien... Tu... Tu... Cuatro... Tu... bueno no sé si se aprecia allí al final del todo se ve el embalse y parece que se están pensando despejar también vaya suerte la mía y y y y y y y y y pues esto es supuestamente lo que se tiene que ver desde arriba del todo qué guapo una pena la verdad el embalse que está aquí abajo y continúa por ahí arriba bueno reto cumplido ya estamos abajo y cansadete eh para que nos vamos a engañar cansadete al final han sido 9 kilómetros 2 horas y 26 y 990 metros de extenso y hasta los 2160 metros nos hemos subido nada mal para acabar el día de hoy ayer algo que estoy que me muere de hambre que hoy no he comido en todo el día y y y y y y y y de verdad tengo miedo de que se vaya a caer el techo o sea está vibrando la cama que locura de manera de caer agua no ha parado de llover en todo el santo día toda la noche sigue lloviendo me pilla un chubasquero y nada hoy me espera un largo día de moto porque voy de vuelta a candy y nada pararé por el camino a ver si veo algunas cascadas y os voy contando y mirad que locurote de cascada chaval y y guapísimo y 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 Vaya locurote el paisaje, esta es la presa del embalse y ahí al fondo pues los montañotes que bajan con bastante agua las cascadas por cierto es normal con toda el agua que ha caído, pero la verdad que la zona es preciosa, es una locura los paisajes. No me lo puedo creer la mala suerte que tengo, osea mirad allí justo el Adams Peak completamente descubierto y mirad que pedazo de claro se acaba de abrir. Cosas que pasan chavales, madre mía, si lo llevo a saber, mira que hoy ponía en el tiempo pero claro lo ponía cuando me levantaba y no lo iba a subir dos veces, ponía que podía que podía ser que abriera, en fin, otra vez será, otra vez será. Todo esto que se ve por aquí son plantaciones de té y está todo lleno, plagadito, todo lo que se ve por el fondo, todo, 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 también son plantaciones de té y de los lugareños. La carretera está completamente arreglada y no hay ni un solo bache. Bua chaval, menuda pinta tienen estas cataratas a las que voy ahora mismo, no sé muy bien por donde se baja o por donde se entra, pero flipáis chaval, que guapo. Estas se llaman las St. Clair Falls y están aquí, pues, en medio de la nada. En qué momento me habré venido con la mierda de las chanclas a bajar por aquí, que ya no hay ni camino ni nada para ir para abajo, madre de Dios, me voy a pegar una ostión de los buenos. Estoy ya llegando abajo y mirad lo que tengo en frente. Holy fucking shit. Pa flipar chaval. Y maldita mala suerte la mía otra vez, que justo llego aquí abajo y se pone a llover. Así que nada, me voy para arriba porque tampoco hay una bajada muy buena, como veis. Y no me quiero despeñar. Por ahí abajo voy para arriba, que además he dejado el casco de la moto fuera y no quiero que... Por aquí voy bien. No. Bueno, qué más da. Y no quiero que se me moje. ¡Brutal! Qué guapo, chaval. Lo que pasa es que ya no se puede avanzar más. Por ahí a la izquierda comienza el... Empieza el salto del agua. Nada, me voy para arriba porque... Va a caer una que flipas. Me acabo de quitar una sanguijuela. De aquí justo. Qué asco. Parece que está lleno el... Toda la bajada de esta. No me he puesto las zapatillas. Iba en chaclas, que voy más cómoda en la moto. Y había un campesino ahí y me ha dicho... Señalándome al gemelo. Y tenía ahí una sanguijuela enganchada. Bueno, señores, pues estas son las Devon Falls. Vamos a tocar la campana, que nos dé buena suerte. Y aquí las tenemos. Bajan con muchísima agua. Tendrán fácilmente 30-40 metros. Y... Nada, esta es la segunda parada del día. Ahí las tenemos. Y ahora rumbo hacia Candy de nuevo. Y creo que hay alguna cascada más por el camino. Que si no tiene mucho desvío, pues... Pararé y os la enseñaré. De locos, eh. De locos. Pura... De catarata. Subiendo por aquí, por las escaleras... Mirad lo que me acabo de encontrar. Tremendos mil pies, chaval. Son enormes. Super gordos. Aquí está la pareja. Música. Félix Labrador. anomaly. Mostrada. Félix Labrador. Modesta mente. Están las corrientes ¿Dónde? altre todas las familias de nunkees. ¡Uso! 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 ¡Cada de susto! Me han pegado Estaban justo al salir de la curva y digo ¿Pero qué cojones es esto? Y luego ya me acerco más y era una familia de monos ahí Tomando el almuerzo Me ha dado susto Todas las tiendas, todos los comercios Está todo cerrado, está el país completamente parado No hay trenes, no hay autobuses No hay nada Yo creo que hasta la gente ni sale a la calle Hay como una especie de confinamiento Puesto por el gobierno Porque está habiendo bastantes revueltas Y al parecer en la capital se está liando bastante Y ya veis que la situación está bastante crítica Las gasolineras pues están abiertas una de cada diez Así que cuando veo una que está abierta Pues le echo un poco de sopa a la moto Porque nunca sabe dónde puede estar la siguiente Bueno, de lujo Hemos encontrado una gasolinera abierta Y hemos repostado a tope Así que buenas noches Bueno, pues esta es la tercera parada del día Cadillac, Cadillac, Lennapol Y aquí hay unos chavales que me acabo de encontrar en la cascada Y aquí la veis No es tan impresionante como la otra Pero la verdad que está muy chula Brutal también esta cascada Y en esta no hay que andar casi nada Súper chula, la verdad Bueno, hoy estaba siendo un día perfecto Con todas las cascadas súper chulas y tal Y estaba llegando aquí ya a Candy otra vez a devolver la moto Y se me ha caído el móvil ¿Veis que tiene ahí una pequeña muesca? Pues la pantalla no funciona No se enciende Vamos a tocar la campana Que nos dé buena suerte O sea, estoy sin móvil otra vez Me la cambiaron el otro día Me dijeron que Good quality, que no sé qué Pues se ve que han puesto una pantalla de mierda Y ahora el teléfono no funciona El problema es que mañana Todavía siguen de huelga aquí Creo que está todo cerrado Y... No sé, como ahora mismo no puedo reservar nada Intentaré ir al centro comercial Que también está cerrado Pero a ver si tienen el wifi abierto Y intentar reservar un hotel Y ver qué puedo hacer Acabo de conectarme al wifi de un hotel Y he reservado este sitio Meili Lanka Y está la verja cerrada Me pone contacten aquí a la recepción Sí, con qué número Con qué jodido teléfono voy a llamar Y estoy en el hotel En la más absoluta penumbra Y es que obviamente Todos los días se corta la luz aquí Tres horas y veinte minutos cada día Dos horas por la mañana y uno por la tarde Dependiendo de la zona pues Lo cortan a una hora o a otra Y aquí pues son las 8 como podéis ver Y pues eso, estamos sin luz Porque la situación pues está bastante crítica Y nada, al final Eso he conseguido este hotel Me han abierto Un paisano muy majete Ha llamado al número Y aparece todo el hombre de la recepción Y nada, me han hecho el check-in Y el sitio al parecer está Bueno, lo poco que llevo aquí Porque estaba oscuro es cuando he llegado Está bastante bien Y mañana a rezar Porque encuentro otra tienda de móviles O comprar uno Porque no sé Es que estoy un poco harto ya Del móvil de mierda Y si está cerrado pues nada Me quedaré aquí un día más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!